Tras la aprehensión del diputado Edgar Zambrano por parte del gobierno en disputa, el legislador Williams Dávila, compañero de toda la política de Zambrano en Acción Democrática, indicó a la voz de América que lo ocurrido es una clara violación más a la Constitución y a la voluntad del pueblo. Es una artera decisión tomada por el régimen de acabar la Asamblea Nacional. Pero ¿qué reacción ha tenido? No nos ha aflojado las canillas, como decimos aquí. Antes, por el contrario, la fuerza de voluntad para seguir luchando. En ese contexto, el abogado de varios de los denominados presos políticos en el país, Joel García, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, catalogó la aprehensión del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, como ilegal. Aquí no podemos hablar nada de derecho, todo lo que se está haciendo es arbitrario. Para empezar, no será llenado la inmunidad el parlamentario Edgar Zambrano. Una Asamblea Nacional Constituyente, sin discutir su legitimidad o no, no es competente para llenar ningún tipo de inmunidad. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que se está haciendo justicia, lo cual evidencia que están haciendo lo correcto. Hoy comienzan con estas acciones nuestro pueblo a moralizarse, a sentir que vamos por el camino correcto, el camino de la revolución bolivariana. Ellos, ellos tendrán que pagar ante la justicia el golpe de Estado que dieron el 30 de abril. El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, considerado en desacato por el oficialismo, es señalado de varios delitos, entre ellos traición a la patria, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.